Bueno amigos, pues hoy es martes 22 de junio del 2021, el parte que voy a dar ya en el cuarto día ya de que se diagnosticó el COVID. Hoy, bueno, la noche la verdad es que ha sido la más dura de todas hasta ahora. No he sido capaz de dormir, nada, mucho desasosiego, vómitos, mucho dolor de cabeza, mareo, diarrea y la verdad es que no sabía ni cómo ponerme sentado ahí en la cama y ya está, viendo pasar las horas. Ahora el caso es que no he dormido, como digo, nada. Los síntomas estos encima, los vómitos mal porque uno expulsa como espuma, no sé. Y ahora el caso es que sí, me noto agotado, pero no me noto con tantos dolores de cuerpo, sí, más de cabeza. Entonces eso es la parte que es lo que yo estoy pasando en este cuarto día y bueno, pues agradeceros a todos vuestros mensajes de ánimo por las diferentes medios, por YouTube, por WhatsApp. Mis queridos amigos de allí de España también. Muchas gracias a todos, amigos de Málaga y de otras partes. De verdad que muchas gracias por vuestro apoyo y ánimo. Me preguntabais un poquito cómo es la situación aquí. A ver, esto es de extrema pobreza. Es muy difícil el ir sobreviviendo aquí. ¿Por qué? Bueno, tienes un negocio que te funciona muy bien y tienes muy buenas ventas o nada. Y los trabajos aquí, pues un sueldo puedes ganar entre 750 que sale u 800. Estamos hablando de 80 euros al mes. ¿Y sabéis lo peor? Porque aquí no hay poder de adquisición. Porque claro, con este sueldo alguien puede decir, va, es un dineral. Lo que estamos diciendo, 80 euros, pero es que encima aquí las cosas valen lo mismo o más caro que en España, siendo de peor calidad. Me explico. Un cartón de leche, la leche blanca, marca blanca aquí, te vale 10 que sale. El aceite, olvídate. Arroz y frijol y ya está. Porque los electrodomésticos ni os cuento. O sea, os digo, peor calidad y productos que no es una buena materia prima, que no es crítica. Es la realidad, vaya. Más caro que en España. O sea, te pones a comprar, ya os digo, aceite de oliva, a olvidaros. Aquí con margarina es con lo que se guisa y ya está. Yogures, nada. Eso es prohibitivo. Todo lo que tiene que ver con productos lácteos y demás, que es lo más barato y que viene en mucha cantidad. Y es por lo que hay un gran problema aquí de diabetes. Los refrescos, las gaseosas, yo nunca vi jumbos que lo llaman. O sea, botellas de Coca-Cola de 3 litros, 3 litros y medio. Yo nunca había visto una cosa. Allí en Europa creo que lo más grande es de 2 litros. Y yo allí a los muchachitos que pasan por allí con los tutus, siempre les estoy recomendando que tengan mucho cuidado con tanta bebida y tantos azúcares. Porque luego es cierto que aquí hay un problema generalizado con la diabetes. Bueno, pues dicho esto, amigos, nada. Era hablar un poquito de mí, de la situación. Y nada, creo que la cosa, aunque he pasado peor noche, de verdad que sí, ahora me encuentro como mejor. No sé. Ya os iré diciendo, ¿vale? Gracias. Chao. Ya os iré diciendo, ¿vale? Gracias.